Parlerai Mwada kukuwa Baselokito bebovena mwena tondebe Balapeche baselche me buonga na solo Baselokito bebovena mwena tondebe Na kaliendi dina ya tate na tina nyave Baselokito bebovena mwena tondebe Balapeche baselche me buonga na solo Baselokito bebovena mwena tondebe Na kaliendi dina ya tate na tina nyave Bebe, te debo to lo que soy Si tu te vas yo me voy Te quiero aquí en donde estoy Mamá, te debo to lo que soy Si tu te vas yo me voy Te quiero aquí en donde estoy Mamá, te debo to lo que soy yo me voy Mwada kukuwa Baselokito bebovena mwena tondebe Balapeche baselche me buonga na solo Baselokito bebovena mwena tondebe Na kaliendi dina ya tate na tina nyave Baselokito bebovena mwena tondebe Balapeche baselche me buonga na solo Baselokito bebovena mwena tondebe Pa sol ooo Na kaliendi dina ya tate na tina nyave Meno amatono amatono Meno amatono 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 amat ¡Suscríbete al canal!